Todos juntos marchamos porque no queremos violencia. Nuestras autoridades se hacen presentes, los regidores, representantes de diferentes gremios se encuentran aquí presentes en el distrito de Magdalena del Mar. No a la violencia, sí a la paz. Los colegios, el Miguel Grau de Magdalena también se hace presente. También, por supuesto, está con nosotros la Casa del Adulto Mayor de Magdalena del Mar. Todos juntos por la paz. La Casa del Adulto Mayor de Magdalena del Mar Regidora, ¿qué tal esta marcha? Muy bonita. Es la primera marcha que hacemos acá en Magdalena. Los regidores, el primer distrito que se suma a la marcha. Nosotros ahora lo que nos queda es, queremos sacar una ordenanza, vamos a coordinarlo con nuestro alcalde para institucionalizar el día 2 de octubre como el día de la no violencia en Magdalena. O sea, todos decimos, no a la violencia, sí a la paz. Muy bien. Se encuentra con nosotros también la regidora Gabriela Chaupis. ¿Una palabra, regidora? No a la violencia, sí a la paz. Muy bien. Ahí están los coordinadores también de diferentes gremios. Del mundo sin guerras y sin violencia. Dando el lanzamiento a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. ¿Por acá qué nos dice? Responsable del Colegio de Psicólogos del Perú, también aunados al mundo sin guerra. Por la paz y la no violencia. ¿La regidora ofrece también? El camino es la no violencia, sí a la paz con justicia. Qué bonito. Y ahí los niños, por poder escucharlos, desde muy pequeños se les inscriña que quieren paz. ¿Qué quieren? Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz.